En entrevista para MBM Deportes, Carlos Ayala, director técnico de Chapulineros de Oaxaca, habló de la derrota sufrida en casa ante Pioneros de Cancún, en un juego en el que para él, su equipo demostró que tiene buenas cosas. Nos tiene contentos y satisfechos, el buen paso del equipo, el partido contra Cancún para nosotros era un parámetro, se los comenté después del juego, que había felicitado al equipo por su actitud, más allá del resultado, que creo que no era el reflejo de lo que había pasado en el campo, el fútbol así es, gana el que mete los goles, y en esta ocasión jugamos mejor, generamos mayores opciones de gol, pero no las metimos. Después de perder el invicto, los Chapus consiguieron un importante triunfo ante el Politécnico el pasado fin de semana, de eso habla el entrenador de Chapus. Aquí lo importante esta semana era recuperar al grupo, sobre todo del estado anímico, en este caso de la derrota, y posteriormente buscar la victoria fuera de casa. Íbamos con la consigna no solamente de buscar la victoria, sino de traernos los cuatro puntos, los cuales nos permite estar entre los primeros cinco lugares de la tabla general. De 48 equipos estamos en el lugar número quinto, y del grupo estamos en segundo, con un partido menos, un partido pendiente. Pues tenemos dos juegos de local, que Dios mediante nuestro primer juego es Cruz Azul este viernes, y posteriormente el día 4 de noviembre jugamos contra Veracruz. Entonces, hay confianza en el grupo, en el plantel, de sacar estos dos partidos, y seguirnos metiendo en lo más alto de la tabla, y bueno, de alguna manera tratando de cerrar lo mejor posible este torneo. Este viernes a las 7 de la noche, Chapulineros de Oaxaca estará recibiendo al Cruz Azul Premier, duelo correspondiente a la jornada 12. Bueno, ahora nos toca aquí Cruz Azul de local, es un buen rival, es un equipo que trae gente joven, gente dinámica, y que de alguna manera queremos hacer valer nuestra condición de local, y sobre todo, bueno, el fútbol que está desarrollando el equipo, pues para llevarnos la victoria. Pues la invitación a toda la afición de los Chapulineros, el día viernes tenemos el juego a las 7 de la noche, en el estadio de Lito, contra Cruz Azul Premier, están cordialmente invitados, y pues la victoria va dedicada a todos ellos. Con imágenes de Omar Pérez, informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.